¿Qué va a comprar? ¿Qué va a comprar? Un mate. ¿Un matecito? ¿Pero ya va a comprar derecho o va a mirar? No, voy a mirar y compro. Está buscando un matecito, un mate en particular, boca ancha, boca chica. Boca chica. Boca chica, boca chica. Algo así, mire, mire, para la gente de Canal 11, le vamos a mostrar. ¿Por qué boca chica? Porque llevas menos hierba, aparte se nota el grosor acá, que es mate sabroso, mirá. Sabe el hombre, el hombre sabe. ¿Mate sabroso por qué? ¿Por el espesor? Claro, cuando hay más grueso, más sabroso. ¿Y con qué me lo va a curar? Con hierba, o sea, el mate, después que se deja, se pone hierba y después un poquito de whisky. ¿Poquito de whisky? Bien ahí, perfecto, sabe. Muy amable. ¿Usted de acá? Sí, feliciano. Muy bien, perfecto. ¿Se va al festival después, a la fiesta? Sí, vine a hablar. Gracias. Gracias, muy amable. Vení, vení, sigamos de recorrida, que hay de todo por acá. Bueno, vamos a hablar un ratito también ahora con, obviamente, con los que están acá exponiendo sus trabajos, su producción. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿De dónde es? Santa Fe Capital. Santa Fe Capital trajo sus producciones? No. No me digas, ¿qué hace Planchetas? Planchetas, tenemos proboletera, canistita para las verduras, para el asador, todo para el asador. Tenemos parrillas. Esto, esto para la proboleta, ¿cómo sale esto, eh? ¿Va como piña esto o no? Y puede hacer tortilla individual, puede hacerte un bife, lo que vos quieras cocinar. Una salsita. Hablábamos recién de que esto acaba de cortársela así. ¿Qué espectacular es la gente? La verdad es que tenemos buena expectativa. Venimos con ganas de vender. Esperemos que la gente venga. Bueno, son cuatro días, va a tener, va a tener. Sí, sí, tenemos cuatro días más. Va a tener tiempo. Bueno, para saber precio nada más, ¿esta cuánto sale? Dos mil pesos las proboleteras, dos mil pesos. ¿Y una parrilla? Y tener parrilla de once mil pesos, de seis mil quinientos, tenemos disco grado de siete mil quinientos, ollas así cuadradas, ocho mil quinientos con tapa, poquito de asador en tres mil quinientos, reforzado, de buena calidad, chapa breza. Perfecto, bueno, muy amable, muchas gracias. Ahí está, alguno de los tantos, pero qué trabajo, qué producción, por favor, increíble. Mesitas de madera por acá, hay de todos los rubros, acá se está trabajando con caña. Maestro, arrime ya el fogón, por favor. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. ¿Su nombre? Daniel. ¿De dónde? Santa Fe Capital. También de Santa Fe. A ver, cuéntame un poquito de lo que hace. Todo portamaceta y llamadores para las plantas y todo, sí, todo portamaceta y llamadores. ¿Cuánto le lleva hacer esto, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. ¿En un par de horas me hace un portamaceta que vale cuánto? Dos mil pesos. Dos mil pesitos y se lleva algo original, algo lindo, ¿eh? Bueno, buena venta. Bueno, gracias. Lo mejor, muchas gracias. Seguimos porque hay para todas las edades. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo le va? Acá, mirá, gente. ¿De dónde vino, amigo? ¿De dónde vino? No, no, bueno. Vamos a charlar con la gente, vamos a charlar, amigo. Ven y lo agarramos, amigo. Bueno, para toda la teleaudiencia, muy buenas tardes. Bueno, soy de San José de Feliciano. Bueno, es un placer recibirlo de ustedes, un medio muy importante que difunda nuestra fiesta, principalmente. Arranca acá, yo recién hablábamos con la gente. Arranca acá con esta fiesta que recién se corta. Sigue en un ratito acá a la vuelta, en la plaza. Sí, en la plaza, justamente. Pero la verdad que es muy lindo. Tenemos muchos emprendedores, muchos emprendimientos. También tengo mi suegra que hace un emprendimiento muy importante también. ¿Qué tiene? De tejidos, abuela Isabel. Así que, bueno. ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Acá? En este momento no está acá, pero sí, siempre está apoyando y aportando para el emprendimiento local. Viene ahí metiendo el chivito para la suegra. Me metió el chivo para la suegra. Rápido, astuto. Muy bien, ¿eh? Gracias, amigo. Siga, siga. Qué rápido. Mirá, mirá qué lindo esto. Permiso, mirá. Permiso. Para los niños, para los más chiquitos. Mirá qué lindo, qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo. Venga, señora, por favor. Maestro, ¿quién lo hace usted? ¿Cómo se lo hace? Yo, Antonio. Antonio, mirá qué lindo esto. Le decía yo, para todos los chiquitos en casa, ¿no? Para la familia. Cuéntenle un poquito de su producción. Sí, nosotros venimos de La Paz. Estamos representando a La Paz. Ya el segundo año. Así que, gracias a Dios, bueno, se fabrica todo en familia. Bueno, y de a poco se va haciendo para vender.